Estamos en el campo 6, en el bajo de San Isidro. Más o menos son 200 y pico, 240 chicas en lugar de encuentro, porque también se da la de la generación de las mamás y la de las chicas. Las mamás, los papás que los traen, pero también está en el tema de los de las mamás, el hecho de que se haga mamí hockey acá también. Estamos muy contentos, como dijo acá, 250 jugadoras. Creo que está muy bueno, creo que hay que seguir creciendo, hay que seguir tratando de que los chicos pasen más tiempo haciendo deporte y dentro de las instituciones, los 6 campos. Así que la verdad que cuanto más chicos tengamos haciendo deporte, va a ser mucho mejor. Acá se vienen a buscar amigos, a pasarla bien, a disfrutar, a estar más tiempo jugando. Así que por eso también incentivamos la unión, donde de los 6 campos municipales convocamos a distintas jugadoras de acuerdo a distintos valores que vamos considerando, compromiso y un montón de cosas como el compañerismo. Y la verdad que eso hace que de los 6 campos saquemos a las mejores, no solo de la técnica y la técnica, sino de estos valores que decía. Y en base a eso nomás el equipo municipal que nos va a representar en la Liga Lica. Y tratar de también unificar a todos, más allá del torneo que están viendo acá, que es el torneo municipal donde juegan los 6 campos, sino que unificar con la unión de 20 jugadoras y representar al municipio en un torneo. Me gusta mucho, venimos hace 7 años, yo por lo menos vengo hace 7 años y está muy bueno. Es un deporte muy lindo, hace un año que estoy jugando y la verdad cada día aprendes algo nuevo. Y es muy lindo porque hay mucho compañerismo y toda la cosa. El deporte es una herramienta de integración social enorme, en realidad es eso. Todos tenemos la taradeo de la pelota balada, de darle al taco de madera o la pelota redonda o la raqueta. Eso es lo que hace que después toda la vida seguimos juntos amigos. Pero en realidad todo esto es la herramienta de integración que es el deporte, de unir a la familia, de fortalecer a la familia, crear amigos, conservar amigos toda la vida. Así que se trata de eso y para eso son los campos deportes, tal cual lo regalamos.